Se siente vigente, vámonos para Occidente Hola, soy Karol y soy gestora cultural Hola, soy Juani, soy gestora cultural Hola, soy Jemses, gestor cultural del colectivo Legión Latina Todos somos productores voluntarios en Farol 2017 y les traemos una invitación Sarcerón, Naranjo, Tachí, Atenas, Grecia, San Ramón Y por supuesto, Palmares serán la sede del Festival Farol 2017 y usted está invitado a venir Y aquí en Palmares, la mejor música, danza, teatro, poesía Artes circenses, competencias recreativas y artesanía totalmente original Estas actividades pueden disfrutar en el Parque Central de Palmares, en el Boulevard y en el Polideportivo Del 10 al 12 de marzo, en el Festival Artístico Occidente Latinoamericano, Farol Te sientes la vibra, arriba mi gente Pum 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 Gracias por ver el video.